Muy buenas tardes, desde el Senado de la República para Notimex TV, les vamos a conocer que Mónica Fernández, la presidenta del Senado, de la mesa directiva del Senado, queda también como presidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, que estará cumpliendo en el Congreso de la Unión. Esta mesa directiva de la Comisión Permanente está integrada por diputados y por senadores, quienes en estos momentos están tomando posición del cargo, como podemos observar, de esta forma se da ya la formalidad a este acto protocolario que está pendiente por realizarse este día, que originalmente estaba previsto para las 12 del día y se tuvo que cambiar el horario de inicio hasta esta hora, cuando son las 3.58 de la tarde, debido a las discrepancias que había entre los grupos, de los diferentes grupos parlamentarios que integran tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Entonces, les estamos dando a conocer, en estos momentos ya está integrada la Comisión Permanente, que va a regir al Congreso de la Unión. Desde aquí, desde el Senado de la República, Lucía Calderón, para Notimex TV. Comisión Permanente, Lucía Calderón, para Notimex TV.